Esta canción se llama Desde que llegaste Es de Rayleigh Y ojalá les guste Y ojalá les guste No me queme el frío Me lleve la sangre Oigo mi lácteos Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de un amor Aventuró Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumir en tres palabras Cuanto te quiero Aventuró 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 Desde que llegaste No te prometo amor eterno Porque no puedo Porque no puedo Soy tripulante de un amor Aventuró Aventuró Un cazador de mariposas Cuando te veo Cuando te veo Y resumir en tres palabras Aventuró 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 Aventuró